¡Feliz Mes de Herencia Hispana, Distrito Escolar de Fort Worth ISD! Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, aprenderemos y celebremos la vibrante cultura de los países hispanos y latinoamericanos. A diferencia de otros meses, el Mes de la Herencia Hispana se divide entre dos meses del calendario porque celebra los días de independencia de varios países. Y en el Distrito Escolar de Fort Worth, celebramos la diversidad de este distrito. La mayoría de nuestros estudiantes provienen de familias hispanas y latinoamericanas y nos llena de mucho orgullo. De hecho, muchos de ustedes quizás no sepan que el Distrito Escolar de Fort Worth fue el primer distrito en el estado en reconocer formalmente el día de César Chávez y Dolores Huerta. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A lo largo de este mes, celebraremos las contribuciones de la Comunidad Hispana del Distrito Escolar de Fort Worth. Desde nuestros vibrantes programas de arte hasta los logros en el salón de las clases hasta los nombres de nuestras escuelas y, por supuesto, nuestros programas de mariachi reconocidos a nivel nacional. Tenemos mucho que aplaudir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!